Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño Déjame aquí, en donde me rompiste en dos del corazón Yo me llamo Hush Ahora que por fin ya he logrado, no pensarte demasiado Tu pregunta sobre mí Ahora que mis ojos se han cerrado, que mi cama no te traigo Llegas solo a confundir ¿Qué te da el derecho de hacerme dudar? Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño Déjame aquí, en donde me rompiste en dos del corazón Y a ti no te importó Pues lo que haces aquí, lástima no ya no tiene caso Te lo advertí, que fue la última vez Ya deja de insistir, quédate lejos sin mí Perdón, pero he seguido adelante Ya no sirve más tuya Prometí mi corazón Que te da el derecho de querer regresar Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño Déjame aquí, en donde me rompiste en dos del corazón Y a ti no te importó, por eso que haces aquí Lástima no ya no tiene caso Te lo advertí, que fue la última vez Ya deja de insistir, quédate lejos sin mí Las manos hacia arriba Para todos esos corazones rotos que tenemos esta noche Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño Déjame aquí, en donde me rompiste en dos del corazón Y a ti no te importó Por eso que haces aquí, lástima no ya no tiene caso Te lo advertí, que fue la última vez Ya deja de insistir, quédate lejos De insistir, quédate lejos sin mí Fuerte, fuerte el aplauso para Hash, el dúo Hash Muy buenas noches chicas, qué bonita balada, están muy lindas ¿Qué le pareció al jurado, Nil Gandarilla? Esta vez no me voy a referir a cada una Porque creo que ya eso va a resultar muy redundante Lamentablemente su presentación anterior y esta Fueron relativamente iguales Y me hubiera gustado que se arriesgaran un poco Me hubiera gustado que de una vez dejen salir esa voz No las pude escuchar, muy tenue, muy entre dientes Tienen muchos errores que hubiera querido yo que hubieran cambiado Durante todo el tiempo que estuvieron en competencia Pero no pasó Así que, I'm sorry guys ¿Cómo se sienten a la cucharés? Bueno, yo lo disfruté, tal vez Tal vez, no sé Lo importante es que lo hemos disfrutado esta gala Y pues vamos a seguir dando Y nada está dicho Y tenemos fe de que vamos a seguir dando todo Y se ha ganado el apoyo de mucha gente también Y quiero mostrar ¡Gracias!